¿Y si un día adelantaras el logro de tus metas? Se adelantaría el TEPA y también las tardes para disfrutarlo. Luego vendría el auto y con él, los paseos y el pelo al viento. Llegaría ese viaje soñado, y las fotos que subimos, y los recuerdos que guardamos en la mente. En Interbank queremos premiar tu esfuerzo de ahorrar. Por eso la nueva cuenta millonaria regala un TEPA, un auto y ahora también un viaje. Todo para un solo ganador. Adelantamos el logro de tus metas para que vayas por mucho más. ¿Qué esperas para abrir tu cuenta millonaria hoy?